Hola y bienvenidos a todos amigos, en el video de hoy les voy a enseñar como preparo yo la tierra para mis suculentas Aquí tengo mi tierra negra para mafeta Y de este lado tengo a lo que yo llamo equinaza o estiércol de caballo ya bien compostado Y lo que yo voy a hacer es que voy a tomar de aquí un poco, más o menos, esta cantidad, un poquito Porque esto tiende a ser muy fuerte, entonces voy a poner como un cuarto de la cucharada o de este recipiente por uno así Y lo que voy a hacer es irlo poniendo en capas para posteriormente revolverlo Entonces yo lo tomo como un cuarto, lo pongo en la pila y tomo la tierra Esta cantidad y así sucesivamente Ok, ya una vez que tengo aquí revuelta mi tierra, lo único que queda por hacer es tomarla y voltearla Para que todo se vaya mezclando, todo se vaya unificando Y como pueden ver la tierra se ve negra y el estiércol o la equinaza se ve de un color diferente Lo que quiero hacer es que todo se vea de esta manera Entonces, ¿para qué nos sirve este tipo de abono que yo utilizo? Pues generalmente yo lo utilizo porque es lo que tengo más a la mano Es de lo que dispongo Le da mucha como esponjosidad al suelo Le aporta nutrientes Ha aprendido a usarlo, integrándolo en la composta Esto, si no está bien tratado, eleva mucho la temperatura del sustrato Entonces hay que usarlo con cuidado Al momento de incorporarlo Yo lo incorporo, por decir, una cuarta parte de mi sustrato Es de estiércol Y pues me ha funcionado bien, siempre y cuando esté bien compostado Voy a hacer un arreglo con estas hermosas suculentas Que han crecido demasiado para las pequeñas macetas En este macetón Y en este arreglo voy a incluir las reproducciones por hoja Lo que voy a hacer va a ser poner mi tierra que he preparado aquí Para después acomodar las plantitas Lo que primero quiero ver es cuánta cantidad de sustrato les queda a estas pequeñas Porque pueden ver que pues ya está totalmente consumido Y pues están empezando a poner algo feitas Entonces las voy a acomodar aquí Y vemos como Una vez que ya acomodé mi sustrato Y ya tengo las macetitas O estos cepillones de tierra posicionados donde los quiero Aquí está la tierra, aquí están posicionados Voy a pasar a rellenar hasta el tope Hasta esta altura Para que se puedan quedar en la forma en que yo las quiero Y poder acomodar abajo, aquí, todo aquí Tapizar de pequeñas suculentas Lo que voy a hacer para comenzar Y que estas plantitas no se queden estancadas Como estaban de este crecimiento Voy a intentar ablandarlas un poquito Así, rotando y presionando un poco Pero sin llegar a destruir las raíces Para que se integren bien a su nuevo sustrato Una vez que estas linduras ya tomaron lugar, posición Cuidando de que los hijos que estas tienen no hayan quedado enterraditos Voy a pasar a colocar los hijos que tengo De reproducciones por hoja que pueden ver Ya no tienen nada de hoja Y voy a comenzar a tapizar todo, todo, todo Estos pequeños no van a absorber tanta agua A comparación de estas Entonces, es buena idea que ellas estén juntas Así me lo parece Para que compartan raíces Para que compartan un poco de su espacio Y los pequeñitos puedan empezar a crecer y a desarrollarse De manera que sea seguro De que no los vayamos a sobre regar Entonces voy a terminar de poner todas las plantitas en este arreglo Y vemos como queda Y así es como finalmente queda este hermoso arreglo de suculentas Esta va a ser la perspectiva que se tenga como desde el frente Desde el lado Y por arriba se verá de esta manera Me parece que se ve demasiado, demasiado bonito Que le va a dar oportunidad de crecer A todos estos chiquitines Ya que estas grandes serán las que absorban la mayor cantidad de agua Les va a dar oportunidad de que sus raíces se desarrollen mejor Que empiecen un mejor tecino ¡Gracias!